Ayer por la tarde nos enteramos y nos preocupó mucho de una agresión en contra de un colega en Quintana Roo, Rubén Darío Cruz, periodista de Por Esto en Cancún, y vamos a platicar con él sobre lo que sucedió. Rubén, pues ante todo, qué bueno que estás bien, cuéntanos qué fue lo que sucedió, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días, Tascal. Vamos a una vía alterna camino a casa, entonces en el camino de esta vía alterna, desafortunadamente dos veces quedo detrás de este vehículo con dichas características, ¿no? Y ya en el último, uno de los muchachos dice, bueno, hay que darle distancia a este vehículo, va enfrente de nosotros, hay que darle distancia, le damos distancia, lo perdemos de vista, y en un momento giramos hacia la izquierda, ya muy rápido para salir de esa zona, y ellos ya estaban estacionados a un costado del camino, quedamos detrás de ellos, uno de ellos tiene un arma y se acerca hacia el vehículo donde yo iba, y es por ello que ante el inminente riesgo, pues uno de los muchachos detona su arma, ¿no? Es que es el impacto que tiene el parabrisa panorámico. Ya, cuéntanos, tú tienes protección del mecanismo, ¿verdad? Y esto es por hechos ocurridos anteriormente, cuéntame un poco tu experiencia, pues, enfrentando situaciones que ningún periodista debiera enfrentar, pero por desgracia, pues, en este país estas cosas ocurren. Así es, lo principal, lo que me adhería al mecanismo por amenaza a mi esposa, derivado de, pues, ventilar una red de prestamistas, también han llegado a mi casa a realizarle amenazas a mi esposa precisamente, y esto que te comento es hace dos años, dos años y medio aproximadamente, y actualmente, pues, han, este suceso, con anterioridad hubo detonaciones frente a mi casa, pero yo los denuncié como, este, como no hubo impactos en mi predio, pues, los denuncié únicamente las detonaciones, ¿no? Y, entre otras muchas cosas, pues, mi labor periodística, pues, es reportear la nota roja, hacer un poco de investigaciones de temas que tienen que ver con seguridad y temas de delincuencia. Bueno, evidentemente, sí, le toca a la autoridad, pues, investigar estas amenazas y estas agresiones en tu contra, y vamos a estar muy pendientes de que esto, pues, se lleve a cabo, que se aclare plenamente, pero dime si te sientes seguro, tú, pues, suficientemente seguro como para quedarte en Cancún, o en algún momento has pensado en salir de la zona, Rubén. Mira, yo me encuentro tranquilo, no es lo mismo con mi esposa y mis hijos, yo estoy tranquilo, yo he dialogado con ellos, me preguntas a mí, yo, yo sí quiero quedarme en Quintana Roo, yo sí quiero quedarme en Cancún, pero es un tema que tengo que tratar y analizar con mi familia, y no hemos tenido tiempo de hablarlo a profundidad. Bueno, pues, sí, desde luego es muy, muy importante esto. Oye, ¿tú qué cubres esta información todos los días? ¿Cómo sientes las cosas? Es decir, ¿qué es lo que tú, pues, jerarquizarías como lo más relevante periodísticamente hablando de lo que está ocurriendo en el tema de la seguridad allá en Cancún, que como todo mundo sabe, pues, es una ciudad y una región por la que ingresan muchísimos recursos del turismo a este país, prácticamente la mitad de lo que ingresa por turismo. ¿Cómo están las cosas en materia de seguridad, Rubén? Mira, pues, existe una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que precisamente pelean el control de la venta de droga en los principales destinos turísticos de la entidad, negocios ilícitos como la prostitución, entre otras muchas cosas, además de que, bueno, el tema de extorsión a microempresarios y empresarios, pues, continúa un aumento, existe una cifra negra increíble, y es precisamente estos temas que hemos estado tocando reiteradamente las ejecuciones que ocurren cada vez con mazaña, principalmente en Cancún, que es el que registra la mayor tasa de homicidios, y, pues, el clima de inseguridad, la presión de inseguridad, la acaba de publicar el ENSU, y, pues, es algo que está muy elevado en este destino y que, bueno, vivimos quienes reporteamos esta fuente, lo vivimos día a día y somos testigos todos los días de este clima de inseguridad que permea aquí en Cancún. ¿Cuántos años cubriendo esta información, Rubén? 12 años aproximadamente. Ya, ya, y lo que sientes que está ocurriendo hoy, ¿cómo lo compararías? Es uno de los, no sé, uno de los peores momentos que ha vivido la entidad y la zona de Cancún en tiempos recientes. Efectivamente, digo, es un tema, un clima de inseguridad, un tema de delincuencia que sigue en aumento, pero es en todo el país, ¿no? Y, pues, en Cancún, que es un destino turístico muy importante, no es la excepción. Ya, ayer o esta semana, no me acuerdo si ayer, probablemente haya sido otro día de la semana, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hablaba justamente de un tema que tú acabas de tocar, el de la extorsión, diciendo que, bueno, pues, es uno de los delitos que está al alza. Tú me acabas de mencionar que hay una cifra negra. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema? Pues, mira, se han lanzado muchas estrategias aquí en la entidad para disminuir esta cifra. El gobierno ha estado al pendiente de este tema. Sin embargo, pues, los empresarios y microempresarios, incluso pequeños comerciantes, reiteran que tienen miedo a denunciar porque, pues, han sido asesinados comerciantes y dueños hasta de papelerías y pequeños abarrotes. Pues, Rubén, es evidente el conocimiento que tienes por tu labor reporteril de 12 años en la nota roja en temas de seguridad allá en Cancún. Deseamos que, pues, te mantengas seguro, que el mecanismo de protección que tienes esté permanentemente atento para que puedas tú realizar tu trabajo, que es lo que haces y haces muy bien, y nosotros nos vamos a mantener al pendiente de tu situación aquí. Cualquier cosa que requieras estaremos muy al tanto. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Rubén Darío Cruz, reportero de Por Esto, allá en Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues, ya lo sabemos, ya sabemos las dificultades, y no me refiero a los periodistas que trabajamos en la Ciudad de México, aunque todos, todos los periodistas están en riesgo en el sentido de que este es un oficio que toca intereses, y, bueno, pues, a veces esos intereses reaccionan violentamente. Pero me refiero sobre todo a los periodistas que trabajan en zonas del país donde hay altas tasas de inseguridad, mi respeto para ellos por la labor realmente complicada que hacen o por las circunstancias complicadas en las que trabajan. Y, pues, esto ha llevado a México a ser considerado por organismos tan importantes como Reporteros Sin Fronteras como el lugar más peligroso del mundo para realizar este oficio, para llevar a cabo el trabajo periodístico, incluso por encima de lugares que están en guerra, un estado en guerra como Ucrania, como Siria. Y, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es proteger el trabajo de los periodistas. Esto es algo que no solo nos compete a quienes nos dedicamos a esto, sino a la sociedad en general, porque es la posibilidad de tener información. Este oficio está hecho para esto y es una parte importantísima de la democracia, porque solo informados podemos participar como debemos los ciudadanos en una sociedad democrática.